Dentro del marco del concurso de ingreso al subescalafón ejecutivo de la Policía de Cerro Largo, la primera prueba de carácter físico que en este caso es el test de Cooper. ¿Cuántos anotados o cuántos interesados hay? Tenemos un total de 450 anotados, que en realidad van a ser un poco menos, porque alguna persona no cumplió con todos los requisitos y a último momento no llegó. Pero estamos hablando de, pasamos los 420 postulantes. ¿Podemos determinar qué cantidad de hombres y de mujeres aproximadamente? Estamos en un 50 y un 50%, digo, no tengo los números exactos, pero hay como siempre un importante número de mujeres. Y bueno, en este caso, por ejemplo, es un detalle importante, porque las exigencias son acordes al sexo, ¿verdad? De las entrevistas que mantienen ustedes con los posibles, con los futuros agentes policiales, ¿es por vocación o es por falta de trabajo que se anotan o se inscriben en la policía? No, creo que es un síntoma de la realidad. No podemos negar que hay muchas personas que se anotan, porque no vieron colmadas sus expectativas en lo laboral, o terminaron el liceo y no pudieron irse a Montevideo a estudiar, o tuvieron que abandonar los estudios en tercero, cuarto o quinto del liceo por distintas circunstancias. Entonces, dentro del medio es una buena oferta laboral, por lo cual siempre hay una cantidad grande de inscritos. ¿Cuándo comienza el curso en sí? No, en nuestra relación estamos en una etapa de preselección. Ahora vamos a tomar el test de Cooper, la semana que viene en la Plaza de Deportes estaremos tomando a partir de las 9 de la mañana las otras 5 pruebas físicas que componen la evaluación física. Una vez que finalice eso, se va a decantar quienes aprobaron y quienes no, y aquellos que aprobaron van a ser evaluados en cuanto a su escolaridad. O sea que después vamos a tener un periodo de tiempo, que va a ser más o menos largo según la cantidad de personas que salven esta etapa, donde nosotros con los certificados de estudio vamos a evaluar, vamos a asignar el puntaje, y ahí sí se va a elaborar una lista, una prelación, desde donde se va a ir llamando a medida que se producen las vacantes. Gracias.